Hola, encendida la cámara Nos ponemos el casco Bueno, está bajé, ¿no? De por allá Si se verá ahí, si estará bien enfocado Que era donde hicimos el video anterior ¿Qué buscará? Bueno, esperemos que la cámara esté más o menos bien Lo chequeamos en la sombra Parece que sí, nos vamos ¡Vamos, perritos! Vamos a hacer el recorrido este que son Nada Una bobadita Pero bueno, esperemos que a los perritos les den No te cruces, boludo Por lo menos para ir a pedir un desayuno Sí, sí, porque los traje sin comer Ahí abajo va el río, al lado nuestro Como ven, no nos conviene Caernos del sendero Salir del sendero Acá dice vedado de pesca O sea que Ni con perros se puede pescar acá No importa Mirá que bueno el barraco Salir mina Tengo miedo de que se me metan en la bici Y matarme en un golpe Bueno, vamos a apurar un cachito La liebre La liebre La liebre, la liebre, la liebre, la liebre La liebre, la liebre Vamos, vamos, vamos yo creo que esto era bueno, si llega a haber una del viebre un conejo de arriba a menudo surfe se va a pegar vamos perritos ay, va a cruzarte adelante que es lo mejor vamos perritas mira como corren esos perros con las piedras está bueno porque así yo no me canso y todos nos divertimos por acá vendrán no vendrán por dónde vendrán acá está el batán ya se ve qué boludo bueno, capaz que van por arriba porque ellos conocen todos los caminos el del medio el de arriba de todo el de más altura y bueno, y esto les va a servir para detectar que no deben no deben alejarse de la vista a ver ahí viene y a ver ¿dónde estará? allá viene Hades así se va a dar cuenta que él no debe alejarse de la bicicleta ¡Este perrito! viene con la lengua kilométrica y ¡ñiun! ¡ajajaja! seguimos es cortito el trayecto bueno, el perrito es el trayecto ¿no? que es como para reírse así con los perritos vamos ¡borditos! acá está mejor el barranco y acá aparecen unas construcciones que son derruidas que la verdad había leído de qué eran pero no me acuerdo creo que tenían algo que ver con la presa de agua hacían algún control o algo capaz que molían algo porque tiene un una construcción circular esa construcción circular que se ve ahí va hasta abajo de todo hasta el subsuelo la primera parte de la caseta es el nivel S como si fuera una planta baja y por el costado va a otro lugar que es como un subsuelo y se ve la parte donde se termina el tubo redondo ese y después tenemos aquella casetita que no tiene pilares adentro me llaman la atención las construcciones porque no tiene pilares ni nada y el techo es así redondito y unas piedras se apoyan sobre otras no sé de qué serían pero se ve que son viejas en fin ya estamos casi 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 en el batán así que voy a atar a esos perros porque quiero enseñarlos a andar atados en la bici muy bien muchas gracias por su atención chau